Son considerados leyendas vivas e íconos musicales a nivel mundial Lehman Center y Punto Libre Music que traen a los número uno de Cuba Los Bang Bang Los Bang Bang regresan a encender la Gran Manzana En un espectacular concierto que no te puedes perder Colombia, Perú, Puerto Rico, Venezuela y Dominicana Se suena el tren de la música cubana Los Bang Bang A todos mis amigos les digo Viernes 26 de mayo, 8 de la noche Concerco a Lehman College Información y boletos al 718-960-8835 O en el box office de Lehman Center